Autopista es presentado por PF Alimentos Juntos saldremos adelante Acer, haz de tu casa tu oficina favorita Viña Casas del Bosque Premium Chilean Wines Audio Música Dos horas para que partas el día en quinta Endorfinado e informado Esto es Autopista Con Jorge Núñez Cuando son las nueve de la mañana con tres minutos Y cuando ya hay cuarentena En Pucón que está afectando el turismo Como está señalando la televisión abierta No solamente Pucón, sino que también Algarrobo, Constitución Y otras localidades de corte turístico Como puede llegar a ser Los Vilos, Coquimbo, La Serena Tiene el foco de atención y el foco de la actualidad puesta en esta jornada de jueves Es donde la mínima ya pasó Fueron 18 grados y una máxima de 29 para la región metropolitana El tiempo va a ser protagonista de la noticia este fin de semana Porque se espera que se espera que caiga la lluvia más fuerte de los últimos cinco años en enero Y no solamente eso, sino que se puede estimar que incluso podría llegar a precipitar 30 milímetros en cordillera Y eso es no menor Eso es motivo para que no nos asustemos Tomemos las precauciones y no vayamos a la montaña Y disfrutemos una lluvia a temperatura grata ¡Un manguereo en todo un valle! Bienvenido, niño nuevo, ¿cómo va? No lo escucho, compadre ¿Usted me escucha? Sí, perdón, no, era yo No, te decía que bien Bien, jueves romántico ¿O bien? Sí, usted sabe que el día de mi corazoncito late a otro ritmo, señor Es su día favorito Mi día favorito Donde dejamos atrás los Guns N' Roses, los Nirvana Dejamos atrás el Hip Hop Dejamos atrás el Pop Bailable Y nos dedicamos a Pasar nuestro mueble Cortar en plumita o en cuadrito ¿Qué prefieres? Ah, le pregunté y usted me dijo Depende para qué Claro Me conviene ensarar a la chilena con un Pastel de chocolate con niño nuevo ¡Oh, qué rico! Restaurante El Hale Y se llama en Vicuña Hago la frase completamente gratis No me pagan Es barato te diré Y es uno de los lugares Es un must Como diría un amigo Ah, ya Para aquellos que vayan a ir al Valle del Elqui Este fin de semana Ya hay redoblamiento de fiscalización En esa ruta que une En las partes más altas Donde se genera ese Vergel Y esa viña Esa parra maravillosa Que termina después Mezclando la niño nuevo Con coagola Así es señor Con tónica Ahí están redoblando Los bolsones sanitarios Porque claro La Serena Y Coquimbo Están en fase 2 El fin de semana Lo que significa en la práctica A cuarentenar a la gente La imposibilidad de ir a un restaurante A comerse un leito De repente Comerse un tiramisú En la tardecita Ver el sol caer Bueno Ya no se puede En las ciudades Que ya te mencioné Y es un problema Para la actividad turística Para el hotelero Para el Oh, los empresarios turísticos Y tú te imaginas Un tipo saliendo Una James 3 Ojalá No Color mostaza No Es el flaco Que atiende la mesa La tía Que hace la caja La que está Desgranando El poroto Para el granado Que se va a comer De ahí No sé Alguien al almuerzo Es mucha gente La involucrada Y mucha gente La preocupada Porque Son familias Lo que hemos dicho Toda esta semana Es gente que finalmente Se está jugando El bolsillo Del año En estas semanas Vamos a estar hablando Con poquita gente El día de hoy Porque están de vacaciones Miguel Órdenes También saben Que el reemplazo De la Vale Morales De Sanderbeats No va a caer Durante el verano Tengo dos Vamos a hacer un reality Así de barça Tengo dos personas Un hombre y una mujer Los dos súper secos Los probamos al aire Los dos Los vamos a probar al aire Claro que sí Y Con Cuatro Fantas Porque Porque todavía Estás de vacaciones Y ahí A mano alzada O que el dictador Sillo ese De venido a Sonidista A ingeniero de sonido Defina ¿Cuál de los dos Va a partir en marzo? Bueno No hay reemplazo Para la Vale Miguel Órdenes Estás de vacaciones Solamente vamos a hablar Un ratito Con el enorme Rodrigo Guajardo Periodista de prensa Fútbol Que va a estar junto Con Carlos Peratini Con un gran invitado El día de hoy En el mediodía Cristian Arcos Sí pues Periodista deportivo Va a estar bueno esto Que va a estar conversando De la gordita De 32 cascos A las 12 Justo después De Somos en los ruidos Que ya me adelantaron Que vienen Freestyle Sin pauta Hablando de la vida De lo humano Y de lo divino Bueno Ya te dije Vamos a estar con poquita gente Y el protagonista Va a ser la música ¿Cómo la van a pedir al niño nuevo? Con hashtag Automista Cebolla Como ya lo está haciendo Cristian Rorro Como está haciendo Guarnero Como listo Cristian Rorro Compadre El más hooligan Antifútbol Que he visto en Radio Z No quiere que pase Ni un minuto Rodrigo Bajardo Como nosotros Hacemos pauta Con ustedes La opinión de ustedes Es oída Muchas veces Pero también Claro Tenemos que hacer Promoción De nuestra propia Programación Y un capo Como Guaja No lo ama Bajar Porque Cristian Rodrigo Diga Con todo el Respeto Y cariño Que me merece Anaís Dice Modo alerta Rechaza Artículo 4 Rectificar Y recuperar La confianza Aquí nuestras necesidades Son ignoradas Además nos permiten Proteger nuestros ahorros Apoya a nuestro Prestador de servicios Felices y forrados Dice La analizas tú Muy bien Vamos a estar hablando De eso Que está ahora Haciendo Tendencia informativa ¿Por qué Wall Street Está haciendo Tendencia informativa? No tengo idea Pero y temo Cada vez que hace noticia Wall Street El planeta tiembla En total Perfecto Fernando Miguel Como siempre Pautiándome Ya te voy a revisar Lo que me estás mostrando De lo que es la noticia De Bio Bio La radio hasta ahora A Molina Saludo Al Tim Las Canolovers A todas las que se están conectando Y los que se están conectando Para pedirle canciones De corte romántico Al señor niño nuevo Noticias No sin antes Mencionar lo que va a ser El pronóstico del tiempo Para esta jornada De Jueves 28 de enero Grandes amigos Están de cumpleaños Esta semana Patito Gallo Se llama Patricio Gallo Pato Gallo Un juego ahí Un tipo que se forró En Emirato Árabe Ingenio Civil Con truco civil Y que le va muy bien Le dando un besito Atrasado Porque no lo pudo saludar Al aire Yo estaba de vacaciones A quien sí puedo saludar Al aire Que está de cumpleaños El día de hoy Se llama Rodrigo Mo Y al igual que usted Señor niño nuevo Mira, mira Se porta igual De mal Tocayo mío El nombre entonces Es el nombre Bandío 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 Pero un buen Gran papá Como es usted De mucha similitud Mucha similitud Dando un abrazo Estás sorroneando allá Matanza Un abrazo Te quiero Muchísimo Meteochile.cl Me apunta que Se te viene Este río climático Así es Se te viene De El hemisferio norte Y viene con Una capacidad De precipitación Que Va a significar Que caiga agua Desde la región De Coquimbo Hasta Bien al sur Así es Vamos a revisar Lo que va a ser hoy día Y después Te va a tirar La predicción Del fin de semana Ya lo sabí Va a caer 15 en el valle 30 en cordillera Y se terma acero A la altura Del 3.000 metros Sobre el nivel del mar A tener precaución Esa es la noticia Que se destine Todo un bloque Los matinales Para hablar de eso Bueno Allá ellos Arica 23 Nubosidad parcial 24 Nubosidad parcial 21 Antofagasta Nubosidad parcial 27 20 Nubosidad parcial 20 Misma condición Para la selena Coquimbo Valparaíso 22 Despejado Un poquito de nube Ya está entrando la nube En Santiago Ya no estamos Con esos 30 y tanto Descuadrados Ayer corrí Y respiré más de la cuenta Está bajando un poquito Pero poquito 29 20 Está subiendo un poquito La humedad Yo cuando corro Una hora En verano Yo empapo Todo el chope Hasta la altura Del ombligo Entonces si La empapada de polera Supera el ombligo Es porque O estoy superando La hora de correr O hay más humedad En el día de ayer Hubo más humedad 29 Santiago Un poquito de nube Un poquito más de nube En Rancagua Con una máxima 27 grados Mucha preocupación También en el sector Agropecuario Porque el tipo Que está Con cultivos De tipo Frutal Está ahí Cruzando los dedos Para que no sea Tan intensa La lluvia Porque Ustedes saben Bien perfectamente Que uno cruza Alta temperatura Con humedad La proliferación Y la generación De hongos Y cualquier tipo De patógeno Que puede dañar Al cultivo Es super desastroso Para las arcas De toda La producción agrícola ¿Cierto? Talca Un abrazo 26 Nubosidad parcial 23 Chillán Nubosidad parcial Misma condición Para concepción Con una máxima Ya te lo mencioné De 16 22 Temuco Nubosidad parcial Al igual que Valdivia Con dos de máxima Menos 17 Puerto Mont Agua No va a haber agua En Coyegu Con una máxima De 13 Si va a haber Condición de nubosidad parcial Agua Va a haber entornos del Paine Con una máxima De 12 11 Más que nubosidad parcial Va a haber algo De chubasquitos 28 Y la de Vascua Lluvia Nube sol Nube sol Para Juan Fernández Con una máxima 21 Dos la Antártica Nublado Con el linda matinal Y ya se supera Levemente los 20 grados En la ciudad de Santiago Y una medad Ya del 45% Tema para el día de hoy Y después partimos Con este bingo Cuyo principal premio Va a ser un tarro durazno De 5 kilos Bueno el premio ¿Ah? Güey 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 Usted Usted ganó En un En un bingo O en una lota En la playa Es la cosa más linda Nunca ganaron esas cuestiones Ellos Siempre he tenido mala suerte Para los juegos No así Para el amor Usted es un soldado Del amor Yo soy un soldado Del amor Manuel Mijares No lo descarto El día de hoy Chile recibe Casi 2 millones Es que era lo más lindo Ganar en la lota Nunca pude ganar En un bingo Con los porotitos Chiquitito Todavía era Era muy chico Para mesar Entonces Toda la plata Que había en tu mano No ganaba Y nada Entonces Todo lo gratis Siempre se valora Entonces Tú llegabas con Era de chiquitito En esta Más atrás Los juegos mecánicos La pesca feliz Te pasaban los ahogados Con casas Y después estaba como El dueño de los juegos mecánicos Y ese era el cabrón Del micrófono Un micrófono marquillo Con cable Nada que ver con lo de ahora Y tenía una modelo Que podría haber sido su hija Podría haber sido su amante O quién sabe Su señora Y ahí empezaba Aquí tenía un mueble Con hartos niveles ¿Cierto? Hacia arriba Con una torta novio Retrógrada Ochentera Y te tiraba Lo más penquita Era no sé El paquete de su brocho Y después empezaba A subir Y empezaba A ver que Caía el tragullo arriba Yo te pensé Una vez que me gané Una botella Y yo dije Mi papá va a estar feliz Todavía me acuerdo Ojo con las reacciones Que tengan ustedes Padres Con niños de 10 años Porque se te va a quedar Para toda la vida Y yo Mira lo que te traigo Como si hubiese sido Con una etiqueta azul Compadre Y la veo Y esto es amor de padre Me dice Gracias hijo Era un Kiwi Sour Meat Jans Niño nuevo ¿Kiwi Sour? ¿Me cagaste jamás En la vida Lo habías Ni Meat Jans No Era tan malo Que no servía Ni para esta Marcañería No olviden Pero La grandeza De mi padre Hizo que pusiera Una cara Como si Lo hubiese mostrado Un Dumbbellchor Cosecha 97 En fin Historias de playa Que a nadie le interesa Noticias Chile recibe Casi 2 millones De dosis De la vacuna Sinovac Pasadas las 9.30 De este jueves Se espera la llegada Del primer cargamento Proveniente de China Recordemos que su uso Sí, se amplió A todo rango de edad Porque anteriormente Se excluía A los de la tercera edad ¿Recuerdan o no? Fue hace pocos días No más Roxana Muñoz Multada por 20 palos Por promover una dieta De 21 ¿Quién chucha? Perdón Pero ¿Quién es Roxana Muñoz? Y por qué Toda la mañana La han destinado Tantos minutos No solamente Chile Estamos hablando De distintas líneas editoriales Abordando esto Con fruición La dieta de 21 días De Roxana Muñoz Nada más Me puede importar Menos Compadre La vida Que lo que come O deja de comer Roxana Muñoz Sigo con la pauta informativa Si al trabajo No a la cuarentena Empresarios turísticos Y cerca de 300 personas Protestaron anoche En Pucón Por inicio de fase 2 Recordemos que comienza A regir fase 2 Para el carro Con constitución Aguarentándolo Hasta el fin de semana Y balnearios vecinos Temen rebalse Ejemplo El Quisco Ya salió el alcalde El Quisco Como Joe Biden En cuanto a minutaje En radio Y centimetraje En diario Río atmosférico Podría romper Récord de lluvias En 50 años De Coquimbo Al Maule 15 milímetros En el valle del Maipo Y en la cordillera No se descarta Hasta 45 milímetros O sea Con eso Tení Lo que significa La precipitación En la zona central De aquí A mayo Suave Más o menos Bésame Keira Knightley A nadie me interesa esto Rechaza protagonizar Escenas de sexo Dirigidas por hombres La actriz británica También añadió Una cláusula De no desnudez En sus contratos Desde que se convirtió En madre En 2015 No sé por qué puse esto Me arrepiento Se cumplen 36 años Se cumplen 36 años We are the world We are the children Qué linda canción Cuántos memes En ese video El más famoso Bob Dylan Como desorientado No fue un Oscar Del carrete La calidad De los artistas Era Pero ahí Inigualable No hay comparación No hay comparación Todos los número uno De esa época Todos cantando We are the world Michael Lionel Estaba bien cargadito De lo que era La curatoría De Quincy Jones Que era el productor De Vean el documental De Quincy Jones Es fenomenal ¿Sabes qué? Se conmemora El día de hoy También el natalicio Del Backstreet Boys Más famoso de todos A ver niño Eche para atrás Su Su agenda Click O pascualina Y recuerde ¿Cuál podría ser El Backstreet Boys? Carter ¿Panto sabes niño No Ahí está Nada más Ahí estamos Rock your body Vamos con música Y vamos a abrir Con una Rica Le gusta poco Al niño nuevo Este es El señor Towers Álvaro Torres Acá Imagina FM Qué buena suerte Qué buena suerte He tenido en conocerte Y más aún Que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada Al querer Al querer y me Pero te juro Que no te vas a arrepentir No te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas que tú eres Es todo para mí Es todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación Más exquisita Nada se compara Contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión Ni la pasión Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubirlas junto a ti Tú me fascinas y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así de lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Es así de lo vivido Álvaro Towers Estoy saliendo con otra cámara ¿Se nota niño nuevo o no? Se nota Está bien ¿Ah? Sí, se ve Está bueno ¿Se ve bien? Sí, se ve bien y se escucha bien Bueno Es que con estas terminaciones Es el verse más alto Sí, señor Usted es un bendecido por el flaco Inri Lo que veo es que todavía no se me pasa el bronceado Y se ve más detalle Y no sé si quiero que se vean más detalles Lo que pasa es que estás muy adelante Con el teléfono estaba más atrás Estaba más atrás Sí ¿Cómo hacerlo? Porque tampoco tengo las manos de, no sé De tres metros, ¿cachai? Esto lo pongo en el computador Que me encantaría que fuese un Nitro 5 Pero no lo es Ya voy a saber lo que significa disfrutar un Nitro 5 Ojalá todos sepamos Y también, claro que sí Poder juntar en un mismo dispositivo La tecnología La capacidad y la velocidad Para poder hacer mi trabajo Que en este momento está partiendo Y también la pasión por el gaming Que tienen acá algunos personajes de mi casa Para hacer lo que va a ser este año nuevamente Que no es otra cosa que el teletrabajo Estaba pensando Y si me quedo acá En la semana pasada Y si me quedo acá Y hago todo desde acá ¿No estaría malo el niño nuevo? No Para nada Voy a saludar a la gente Porque hoy día Ustedes son más protagonistas que nunca Proclamándole la música A New Boy La pandemia pizarro Dice Para un 18 en el intercomunal Me ganó un sour De esto en botella En la lota Estaba tan feliz Que me fui a bailar una patita cueca Y como a las dos patitas Se cerró el Bravísimo, compadre Sí Horrible noticia ¿Cómo entenderlo? De repente, claro Los Centennial ya no Pololean en lugares Como tan tradicionales Donde es ir a comerse un heladito Sino que quizás de repente Hacen otra cosa Pero el Bravísimo Ayudó a A tener un destino Al pavo Que recién está saliendo ¿Qué saliendo? Es verdad De enseñanza básica Y estando en media O algunos más Con un delay más grande Entrando a la universidad Ando tú a ver Cuál fue tu experiencia El Bravísimo Era donde tomabas el helado Con la flaca Claro Porque la flaca tenía permiso corto No podías lanzarte A carretear con ella Bueno, para eso Efectivamente lo hacía Pero ella tenía que mentir Decir que a la casa una amiga En fin A los papás le decían Voy a ir a una heladería Con su hija Y esa heladería Muchas veces era el Bravísimo Entonces se pierde mucho De lindos recuerdos Y muchas historias En esa cadena Que llegó a tener Muchos Muchos locales Y mucha gente a saber Así que nada A los vivos de Bravísimo Un centro romántico Para Antonomacia Este programa El día de hoy Se está entrampando La llegada del favorito A la banca chilena Como es Matías Almeida Siempre cuando salen Los nombres El representante Quiere salir Sacar la tajada El equipo Donde está Como trabajando También Bueno, complicado Vamos a hablar de eso Con Guaja A partir de las 10 de la mañana También El cara a cara Entre Lukaku y Zlatan Creo que sacaron Literalmente La madre Feo Oye El día te mencioné Lo de los 20 millones De multa A la que se está exponiendo La Roxana Muñoz Por promover un ayuno 21 días ¿Cómo podés llegar A un ayuno 21 días? Yo no sé No sé Yo aguanto el ayuno En la mañana Con un café Yo me salto una comida Y ya estoy sintiendo Que me estoy apagando tele Yo puedo sobrevivir El café en la mañana Claro ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 Hasta las 2 Bien Pero 21 días ¿Cuál es un ayuno Medio intermitente? Lo que estás haciendo Pero 21 días Si tengo reserva De eso Siempre mueve la tarasca Y usted nunca engorda Entonces Bien Yo conozco gente Que hace ese mismo Estilo de alimentación Pero a la inversa O sea Cierra la tolva Muy temprano Un día Y al siguiente Reanuda El comer No sé A media mañana Y funciona Funciona mucho Lo complicado Es cuando se vuelve Nocivo Y no se hace Pauceado Con algún Nutricionista O nutriólogo Bueno Esta señorita Muy probablemente Va a ser Bultada Con Con Dinero Y altas sumas Por promover Un ayuno De 21 días Que ni Que ni Es un yogui indio Está bien Cada uno Hace de Como dicen Muchos de ustedes Un Un comero ¿Cierto? Un volantín Como mensajito Otra cosa es Promocionarlo En redes sociales Porque ahí Tu público Es amplísimo Y no sabe A quién le va a llegar El mensaje Ella no es Profesional de la salud Y pone en riesgo La salud pública No solamente De la de ella Sino que De su audiencia O seguidores En este caso En Instagram Tenía como 40 lucas De seguidores En Instagram Subió a más de 300 mil No te creo Complejo Vamos con más música Niño nuevo Porque yo sé Porque la gente Me decía Ah es que nos gustan Los jueves Menos Está bien Ustedes son De este programa Nos callamos Vamos a poner música Y con el hashtag Autopista Cebolla Después de a poquito Intentaré Informarle algo De la continuidad De este jueves 28 de enero Dale Voy con un pedido Autopista Chipola Voy con un pedido De una cumpleañera De Loretito Está de cumpleaños Así que Laura Pausina Ah que lindo Acá en RadioZ.cl Marco se ha marchado Para no volver El tren de la mañana Llega ya sin él Es solo un corazón Con alma de metal En esa niebla Gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento respirar Pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme Puede dividir Dos corazones Y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo Y si te vas Pronto a la cama Sin cenar Si a piedas fuerte Contra ti La almohada y te Ciencias a llorar Si tú no sabes Quanto mal te hará la soledad Na ná Took fruit Na ná ná ná, nah ná ná Nine or Na ná 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 Na ná ná Na ná 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 Nino Mira mi diario Tu fotografía Con ojos de muchace Un poco timido La aprieto Contra el pecho Y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos con monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va, es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos, este silencio en mi interior Estás aquí en tu deber pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío, por eso espérame cariño Porque esto no puede suceder, es imposible separar así la historia de los dos La soledad entre los dos, este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame cariño, por eso espérame cariño Porque esto no puede suceder, es imposible separar así la historia de los dos La soledad Este espacio es auspiciado por Colonia Inglesa Esta era Laura Bausini, la empezamos a disfrutar desde principios de los 90 me parece Había como una nueva, nueva ola italiana Empezamos a recibir italianos desde los 60 con Nicola Di Bari, con Ibasaniki y con tantos otros Después hubo uno como en los 80, Humberto Torci y Gianni Vela Franco Simone que viene de los 70, ese es como el entremedio de Nicola Di Bari y Gianni Vela Y después de los 90, entraban los héroes Ramazzotti Había unos que eran como medio bailables Como Raff, es el que cantaba Te Pretendo Y había uno que cantaba Laura Noestá Que era Nic Estaba el mencionador de Ramazzotti Y aquella bella voz de Laura Bausini que estuvo más de una vez en el Festival de Viña Desde muy chiquitita hasta hace relativamente poco tiempo me parece Quería hacer la excepción el día de hoy, porque siempre estamos como con noticias bien hardcore Como que bien bajadoras de energías y niveles Me empeciné o me empeñé en buscar noticias positivas Se encuentran, ojo, y tampoco están tan... No hay que rebuscar en la web muy profunda Es solamente estar como atento y te llegan Y se las quiero mencionar Ah ya, estoy como en presentación de Gustavo Básico Lo que pasa es que estoy medio maniado porque estoy con el nuevo dispositivo Entonces estoy a ciega, no veo niño nuevo Ahora sí que no veo nada ¿Por qué no me veí? ¿En serio? Y más encima, como que abrí el Zoom en mi computador, que no es Acer Y está más lento que... En fin Buenas noticias Noruega, uno de los países más ricos del mundo, ha decidido donar dosis extras de vacuna de COVID-19 Eso me encuentro... Me encuentro que es maravilloso Cuando estáis viendo y confirmando que los países con mayor riqueza económica Lo que hacen no es otra cosa que acaparar dosis Y la estamos peleando en batalla abierta Los países en vía de desarrollo, con lo de desarrollo, ni hablar con los tercer mundistas Aparece un ejemplo, como es el de Noruega Que está reservando... Estamos hablando de los países más ricos del mundo Está reservando dosis extras de vacuna de COVID-19 para que sean distribuidas en países más vulnerables Que están teniendo problemas para acceder a ellas Claro, la idea es que sea un ejemplo replicable en el tiempo Y que otras naciones vayan sumándose a este súper buen hábito, me parece Otra noticia, también del mismo corte, positiva, pero desde el lado gastronómico Me parece muy choro esto El restaurante ONA, de origen francés, se ha convertido en el primer lugar vegano en ganar una estrella Michelin Debo serte honesto, niño nuevo, y sin excepto ya tengo calendarizado mi próxima parriña Que es el día de mañana, estoy bajando la carga cárnica Algo pasó en mi cabecita con cambio radical No quise verte documentar de miércoles, me cambiaste todo Ya no disfruto de la misma manera de mi vida Lo que sí, no, es una estupidez lo que acabo de decir, pero me parece que es súper valorable Estar como promoviendo lo que tiene que ver con hábitos de consumo vegetal Y el hecho de que la guía de restaurantes Michelin o Michelin, como dicen sus propios autores Estén premiando un restaurante de origen no animal Independiente si que eres vegano o vegetariano El hecho de que un restaurante de comida puramente vegetal Gane un premio muestra un cambio cultural y positivo Para el medio ambiente, ¿cierto? En otras noticias No, chao, chao con esto Estoy muy maniado, voy a tener que ir a canción Y tener que ir con el celular como siempre, niño nuevo No pudiste No pudiste Es que es un animal de costumbre Es verdad Ya son muchos meses igual Necesito verte Suena bien rara la cuestión Necesito verte Para tener una referencia No, pero Además Estoy como con el ambiente nuevo Entonces Puede ser que en febrero Cuando esté como mucho más relajado la autopista Ya está súper relajado Cuando sea aún más Experimente con el tema de Del zoom en este computador Que no Es Acer Saludos a Guanero Que está en la carretera Manda la fotografía También Keifer dice Vamos por este jueves de Cebollita Perla Y esperan Qué rico, niño nuevo No sabéis lo que fue Acompañar todos los productos PF Con Esa humilde Pero tan ¿Qué? Tan gratificante Cuarto de pichanga, compadre Qué rico Qué rinde El despunte de todo Sí Claro que sí El despunte de todo hecho vinagre Esquisito, ¿no? Esa zanahoria Sí, porque todos los viejoli Puta Le tiran ahí un golpe de vinagre Y recuperar Listo Recuperar el cadáver Vamos El tema es que Esa zanahoria tipo Papafruita cortoamericano Sí, po Crujía Esa cebollita perla, compadre Esa coliflor cortadita Como chiquitito Y crudita Ni siquiera está como Dormilita en la pierna Sino que ahí Erguida Lustrosa Y acompañado con productos PF Me acompañó en frugales tardes De mis vacaciones Bueno Tommy Keifer a propósito de eso Dice que vamos con este jueves Cebollita perla Y esperando la lluvia de mañana Tírate los noruegos Ajá Con crying the rain Muy bien Mucha lluvia tormenta Perfecto Cojotudo dice Me imagino que cuando se enoja Cuando está enfurecida Te grita y te insulta Pero su voz Es tan dulce y afinada Que creo que debe sentirse Como escucharlo en un concierto en vivo O cuando te llama a tomar 11 Esa es una maravilla De más que sí, compadre De más que sí ¿Podría sonar algo de Pablo Elborán? Sí ¿Por qué no, Claudia? ¿Por qué no? Están cantando Comenzando el día con autopista Cebolla En RadioZ.C Le dice Oscar Al igual que Ignacio Niño nuevo ¿Puedo sonar? ¿Eres de Café Tacúa? Linda canción Muy linda canción Podría sonar, sí Podría sonar Vamos con música niño nuevo Vamos con música Y vuelvo a lo que es mi origen Vamos con música En mi celular de gama media Y dirigiéndome al país Cuando son las 9 de la mañana Con 40 minutos En este matinal Con música romántica En www.radioz.cl Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que he ido surgiendo Poquito a poco Entre los dos Una corriente Que nos esborda Y no contenemos Ni tú ni yo Ya todos notan Ya todos notan Cuando nos vemos Que yo te presto Más atención Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguir o adiós Jamás Jamás pensamos Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no al amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda Un sueño roto Y evitamos Mil heridas Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amar contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Nos amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento O fuera o dentro No hay otra forma Seguir o adiós Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Y quien le dice Que no al amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda Un sueño roto Y evitamos Mil heridas Que jamás Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso Amar contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Los amamos Son pasiones Ya tan fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú te atreves Ay, qué buena la que te tiraste, niño Esa es pa' submarinear, compadre Que no ¿Dedicaste Luz Miguel alguna vez o no? Si Pero te voy a reír Te voy a reír por la que dediqué A ver, juegue por favor Toda baila soy Si Fría como el viento dediqué Un palo a las canillas Fría como el viento Peligroso como el mar Te estaba tratando con No, se estaba poniendo chúcara Chúcara Muy chúcara Ah, ya Pero qué, a ver, como Pa' dónde va A ver, hasta qué hora O en el sentido de que Puh, no sé pa' dónde vamos ¿Sabés qué? Se necesita un poco de aire Pensar la cuestión ¿Así? No, 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 no No, en pareja Ya y... Pero... Como que... Sin pescarme ¿Cachai? Como que... ¿Cachai? Fría como el viento Puh, weón Sí ¿Ah? ¡Buenos días! Eres como un potro Sin... Como un potro sin domar Puh, no quería que... Indomar Indomable, po Indomable 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 Se estaba poniendo ¿Le puse la montura o no? No, sí ¿Le puse la montura a la escritura o no? Está con... O quizás es la... Quizás es su señora Niño de nuevo Estamos hablando del pretérito O estamos hablando del presente Perdóname, niño de nuevo No, sí fue... Perdóname, Katy Fue pasado Fue pasado Ah, ya ¿Le puse la montura? ¿Le puse la montura? ¡Jejeje! ¡Jejeje! En tu cara, mi amor Fría como el viento Peligrosa como el mar ¡Espérate! ¡Jejeje! Mi guía ponía hasta colorado, weón Saludos a la gente de esta locura No, nosotros jugamos Jugamos, jugamos Claro que sí Nos pasamos bien en pareja Las que se pican no están acá ¿Cierto? No, claro que no Estáis locos Saludos a Molina Luego a la Berito A la María Ignacia Buenos días mis más queridos Despertando más romántica que nunca Podría sonar la canción Cómeme Cuidado, cuidado De Paz Kurt, llena de amor y sensualidad Hola Paz Kurt No me suena, pero si a la Lancha le gusta A nosotros también La Mati cantando y dando la vida Al igual que la Babi que está pidiendo Salo Reyes Y está pidiendo Ramito Violeta Me gusta esa Ustedes proponen Y niño nuevo se lo pone Noticias para el día de hoy Lejos, lejos compadre La más importante es lo que se está generando En estos minutos Porque estamos recibiendo como país Casi 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac Porque pasaba a las 9.30 Es decir, ahora, ahora, ahora De este jueves se espera la llegada del primer cargamento Proveniente desde China Doctor y expertos han referido A la materia Y defendiendo Que se haya visado La fórmula china Asegurando que El Instituto de Salud Pública Está a la altura de La FDA Con todas las entidades Justamente aprobatorias De el hemisferio norte Para dar cuenta de si nos sirve o no Las vacunas de sus distintos orígenes Ya son tres Las que han sido aprobadas por el ISP Esta es una de ellas Y, directamente, en la práctica Lo que hace esta llegada Es el comienzo De un proceso que estuvimos esperando Mucho tiempo No sé si se dan cuenta Porque estamos en medio de algo Pero si uno saca la foto a la distancia Este es el momento que quisimos Como país Desde hace casi un año La posibilidad de ver una solución En el corto, mediano plazo De este calvario que ha significado En múltiples sentidos Y niveles En la pandemia en nuestro país Así que es una gran noticia Hay que celebrarlo Y lo vamos a celebrar con Casa del Bosque ¿Por qué no? No, después saludo a Casa del Bosque ¡Vamos a la música de nuevo! Y después seguimos Con Tírame un Tírame en el desván de Chayán Tírame alguna cosita Para mover la patita Porque venís con un Venís con Luis Miguel Que me encanta Pero con Con una canción Más o menos Da un tempo ¿Viste cómo está la mansión De Acapulco De Luis Miguel? Impresionante ¿No? En el En el completo Deterioro y abandono Ah, sí, sí, sí Puedes dejar una mansión Botán Y te dan lo mismo Y después te vas a hablar El jugo que se mandó Britney Spears ¿Con qué vamos, niño nuevo? Con lo que usted quiera Espérame Eh Opa, a mí también me dedicaron A la canción Fría como el viento Hace un año atrás Nada que ver Dice el Ale No, vamos con Salo Reyes Vamos Con Salo Reyes Salo Reyes Salo Reyes Radio Z Punto CL Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de mal genio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién te escribía A ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? En primavera Cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Te mandaba un Ramí Y todo debe violeta A veces sueña ella Y se imagina Cómo será aquel Que a ella Tanto la estima Será más bien Hombre de pelo caldo Sonrisa abierta Y ternura En sus manos ¿Quién será quien Sufre en silencio? ¿Quién puede ser Su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía A ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores En primavera Cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Te mandaba Un ramito De violeta En cada tarde Al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Ella es así Feliz de cualquier modo Pues él es quien Escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía Mis versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores Te mandaba flores En primavera Cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Te mandaba un ramito ¿Verdad? ¿Verdad? La raíra, la raíra, la raíra, la raíra. Salud Reyes, Emanuel, por qué no, el mejor programa de la semana, autopista, para aquellos que les gustan las tallas relacionadas con clorhidratos, por favor. ahórrensela, dale no la puedo leer, pues no sean tan bársafo a ti te digo, Manuel Ladray claro que sí un tipo, digámoslo, con noche intensa y ahí la dejamos, aquí no se pegan en el suelo, cada uno hace su vida privada lo que quiera eso sí, ateniéndose a las consecuencias acabo viendo la pequeña Caracas en la tele con horas en fiestas todos los días, mi niño ¿qué opinan que los extranjeros que incumplan con medidas sanitarias se han expulsado del país? creo que expulsarlo por incumplir medidas sanitarias es un poco mucho, creo yo creo que hay informes como los que hace Paz Ciudadana, que están bien desapegados a un tinte político en puntual, porque sus directivos son, de verdad súper variopinto en su origen ideológico apuntan que los extranjeros, los inmigrantes tienen una tasa de delitos o faltas igual a la del chileno sino un poco más bajas claro, hay una tendencia en los medios de comunicación tradicionales me parece de estar asociando criminalidad o faltas o no sé problemas relacionados con la seguridad y la vivencia en comunidad con comunidades siempre me ha llamado la atención por ejemplo como tratan la otra vez estaba viendo ruidos molestos en departamento de gitanos había que dejar en claro que eran gitanos aporta algo en la noticia que sea que dejen abiertamente expuesto cuál es el origen étnico entonces bueno muy distinto cuando la gente que me lo comenta vive rodeado de departamentos donde está lleno de inmigrantes ah este lo dice de allá donde bueno también entiendo que hay que ponerse los zapatos cada uno aquí Leibón me dice acá acá viendo la pequeña Caracas en la tele hay que preguntar a los vecinos de esa pequeña Caracas como la define Leibón cómo se sienten y de ese se sentir súper impotente digámoslo nosotros no tenemos esa cultura en general ¿cierto? jamás ir en caso particular esa cultura fiestera la radio con el volumen a tope hasta las 4 o 5 de la mañana no tanto como en otras naciones más no sé tropicales es el desafío que no solamente te está tocando a ti chileno o chilena le toca a todos los que están recibiendo migraciones y eso significa todo el mundo es saber adecuarse a los nuevos escenarios y vivir con ese desafío tanto el tipo que llega como el dueño de casa oye dos cositas de la cultura pop para después poder resetear este computador que no es Aiser en momentos de la tanda uno hay dado jugo no ya estoy casado hace un buen tiempo pero hay dado jugo con un ex o una ex estuve viendo el instagram de Britney Spears y creo que hizo el jugo que quizás mucha gente que en este momento escucha la radio lo ha hecho da lo mismo que lo haga no sé el tipo que está estudiando en el 2x1 o el tipo que está atendiendo en la cafetería de la esquina o el librero de la que leo importa cuando lo hace una tipa como Britney Spears que tiene cientos de millones de seguidores en instagram sabéis que subió un video copeteada as fuck bailando con el así con todo el maquillaje corrido y arrobó a Justin no te creo no si pueden verlo en el instagram de ella los últimos dos videos ella bailando zafada pueden verlo si queréis no se puede creer no se puede creer por un lado que tenga el árbol de navidad todavía puesto en su mansión porque está en segundo plano y lo otro si estamos en 28 enero ya basta ya fue ya la navidad es para cuando llegan los reyes que es 6 o 7 y el chai todo abajo el asunto es que mientras el presidente Piñera y el ministro de salud Enrique París están a la espera de la llegada de este fabuloso container con 2 millones de dosis de la vacuna china para comenzar a entregar a la población a partir de la próxima semana sí febrero te invito a que vean el instagram de Britney Spears la cosa es pegarse un jugo no sé en mi época todos estos dispositivos nuevos de redes sociales fue cuando iba hasta llamar copeteados más que eso en el matricidio tú mandaste un sms alguna vez estás despierto 4 de la mañana estás despierto eso es un jugo sí jugo otro nivel de jugo es mandar el sms pero con arte tíralo el cuerpo y estar carreteando sí no ahí sube el jugo ya se sube aún más si es que vaya a su casa a esa hora no completamente eso ya es caldo 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 ya pero por último la vergüenza te la estáis bancando vos después del día siguiente sí pero no ya a otros niveles en red social donde tienes millones de seguidores exactamente un jugo mundial eso es un jugo mundial mundial no creo tienen que soltarle tienen que quitarle el teléfono a la Britney yo la quiero de verdad la quiero como amiga pero no puede arrobar a su ex pololo que ya está con Jessica hace harto años casado y con hijos ya tiene armado una familia ojo de Tennessee Kid también se mandó un caldito el año pasado ¿te acordás de verdad? estaba grabando una película y le entró mucho mezcló mal el combinado y terminó con una junta del grupo de protagonistas de la historia en esa grabación y le pidieron tomar la mano con la compañera de la obra llegaba así de revés con Tau Spink nivel va brinca compadre ya pero eso es en el en el en el aspecto privado otra cosa es lo que hizo Britney Spears arrobando a Jacentin Blake ante todos sus seguidores vamos con Tanda y al regreso seguimos con el segundo bloque y con más noticias y más música romántica acá en esta radio feita de cara pero regalona hay días en que las reuniones se toman la agenda completa de la semana días donde el tiempo se convierte en oro días donde no importa cuántas reuniones tengas ni el camino que tomes para llegar a tiempo lo importante es saber dónde quieres llegar nuevo Acer Swift 5 con Windows 10 un notebook ultra delgado con la más alta performance para que lo lleves donde tus negocios te llevan Cebamed la más importante marca alemana de cuidado de la piel con presencia en más de 80 países en el mundo llega a Chile con productos de alta calidad con pH 5.5 que restaura el manto ácido de la piel descubre sus tres líneas cuidado personal Clear Face para piel grasa y Baby Cebamed conoce más en www.cebamedchile.cl en nuestro Instagram y Facebook cebamedchile.cl y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma Farmacia Arábil Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo Cebamed es ciencia para una piel sana ¿Aún no conoces el Riesling de Viña Casas del Bosque? Atrévete a descubrir esta cepa de origen alemán exquisitamente adaptado a condiciones de clima frío con una marcada influencia marítima del Valle de Casablanca La neblina matinal juega un rol importante para que la variedad madure lentamente y pueda conservar todo su carácter aromático y refrescante acidez Encuéntralo en la tienda online www.casasdelbosque.cl o en Wine Shop en Casablanca Disfrútalo este verano Esta debe ser una de mis top 3 de los míos Linda De nuevo Alcayo y sin anestesia niño nuevo Usted ha tenido alguna incondición Va pasando va entrando guaja Ha salido jugando como Paolo Maldini en su mejor momento Ha llegado guaja Que pintacha papá Que pintacha Ha llegado el rey del mediodía de los jueves el señor Rodrigo Guajardo para el día de sus fanáticas ¿Cómo está? Bien y otro que no están tan contentos también ahí hemos visto mucha discusión en redes sociales le estaba recién leyendo ahí los comentarios ¿Cómo estáis? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Mira si no es sencillo por el clásico hubiesen sido perfectas perfectas descansada bien comía me comía unos costillares con unos que no uno no uno come todos los días un pastel de choclo en enero recién comiéndose el primer pastel de choclo no no son los tiempos que han cambiado antes pasaba y en diciembre ya estaba ahí comiendo pastel de choclo humita comiendo de todo yo todavía saludos a un amigo que no esperaba a diciembre para hacer eso oye pero yo por ejemplo no he comido porotos granados este verano ¿tú ya te clavaste tu primer poroto menor? es que ¿sabes que no me gustan los porotos granados? no soy soy anti poroto largo de mi propia en serio en serio yo creo que es una maña nomás porque como todas las otras legumbres pero el poroto el poroto poroto con rienda poroto granado no me gusta no me gusta nunca le he encontrado el gustito si guatón fantasma estaba escuchando esto hasta ahora yo creo que le dio un pre infarto porque a guatón fantasma le quitáis la poroteada con longana y huevo frito arriba ese tipo cae en depresión en serio y los que están alrededor de él también caen en depresión después que se lo comen esa radio de mansión Z nada era chiquitita y rendidora no pero se iban a cerrar en su cucho chicos se iban a cerrar en su cucho chicos ya sin matar sin matar a mí me tocó llegar a esa radio Z los días jueves cuando estaban ahí encerrados en un baño era complicado te estábamos esperando que llegara golpeando la puerta alguna vez ni una de vías subista el 16 guaja terrible cuando volvamos en presencial vamos a estar pidiendo adhesiones para entrar a a esa radio oye en el verano ¿qué es lo primero que atacáis? la frutita el trago el trago veraniego me gustan las frutas el melón la sandía durazno yo empiezo con eso en el verano estoy feliz comiendo frutas la humita te ha caído la humita ¿no? sí la encuentro buena con tomate con tomate no soy de las que lo comen con azúcar me tinca que a este cuando al chico le pasaban arroz con salchicha para que dejara hueviar porque nunca le gustaba la comida que había en el día apuesto mi vida ya hagámosle papas fritas con nadie a este para que no apuesto que este cuando está parrillando y le sacan el lomo liso le saca la grasa apuesto no 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 ese es un crimen ese es un crimen no no pero si cuando el chico era súper mañoso súper mañoso súper mañoso era el rey del lomito la fuerza alemana el lomitón todo eso se hicieron famosos conmigo qué cosa más linda y también comer en el estadio es parte de de lo que estamos privando en esta época de pandemia porque antiguamente uno llegaba con su sanguchito después cuando tenía tus luquitas en el entretiempo iba a tomarte esa bebida aguada completamente y con algún jamón palta ¿dónde te comiste el mejor emparedado viendo un partido de fútbol? Santa Laura las mechadas del Santa Laura el mechada de palta el Santa Laura incomparable yo creo que son los mejores están ahí en el top 1 de todos los estadios del fútbol chileno son los a la vuelta van a estar a 15 lucas a cuestión como está el kilo de palta y los peores me acuerdo un jamón palta que me comí en el Monumental que la palta venía pintada por fuera del pan abrí ahí el pan y tenía un orillito de jamón y no tenía palta esos eran los peores los sin palta en lo nuestro guaja el hecho de disfrutar y muchas veces sufrir en el estadio o viendo fútbol y antes de entrar a lo que tiene que ver con el torneo local tú cachaste la cacadita que quedó entre Zlatan y Lukaku ¿no? se sacaron la madre y parece que hay una investigación hoy en día es súper peludo gritar en los partidos tanto técnicos como jugadores porque te escuchan todo no está el ruido ambiente y no sé si viste los detalles del diálogo pero fue bastante panqueta ¿cachaste? sí fue bien rubo y lo que decís tú le juegan contra el hecho que no haya público que no haya ruido en el exterior y se descifró todo el mensaje que se dijeron entre ellos y ahí lo deslatan que sacó un comunicado después diciendo que él no aceptaba el racismo que en su mundo no había racismo pero ahí le metió en la discusión a Lukaku le habló de vudú del vudú y eso tiene que ver con la mamá de Lukaku que cuando él estaba en el Everton le pusieron una millonada de plata sobre la mesa para que renovara pero estaba el Chelsea también y la mamá no sé si estaba de vacaciones o vive en África y estaba ahí y le dijo que había visto una vudú y le dijo que no que no jugaran en Everton sino que se fuera a Chelsea que ese era el mejor camino y a partir de eso siempre se lo han sacado en cara a Lukaku y de ahí para adelante le hablan de brujería de maleficios de vudú y siempre se lo están sacando en cara en las distintas canchas y ahí apareció lo de Slant que también tiene que ir ahí con un sesgo también medio despectivo medio racial también en los ataques contra Lukaku la frase polémica vendría siendo ve a hacer tus rituales vudú de miércoles y recordemos que estos tipos compartían camarín en Manchester United en una época muy oscura para esa institución la sigue estando me parece bueno Lukaku contestó porque le sacó la madre una historia no sé feito ojalá que no se confirme porque Slantan me cae re piola re bien es un personaje pero cuando cruza la línea ahí empiezan los problemas que de repente se sobregiran en las declaraciones en los dichos también en la cancha entonces me parece que ese personaje de Slantan es muy bueno hasta que cruza el límite como lo que pasó con Lukaku y sobre todo ahora en estos tiempos que la sensibilidad está mucho más hay alerta a cualquier cosa a cualquier dicho que puede ser usado ahí como como en tu contra cuando antes por ejemplo en el mismo mundo del fútbol estaba mucho más tolerado todo todo te sacaban la novia te sacaban la mamá todo y ahí quedaba en el camarín hay que tener huevos para echarle la foca a Lukaku ¿cuánto mide ese poste? no y Slantan también Slantan que es karateka no sé qué es cinturón negro también así que también era una pelea brava pero al final se fueron en puro gritoneo en la típica del matón vamos vamos pero no pega ningún combo mucho ruido pocas nueces para no decir mucho peo y pocas a lo nuestro guaja el calvario del torneo de fútbol plan vital se le viene a la U un partido de vida o muerte los últimos resultados de hecho que Colo Colo esté libre de todo en este momento se cierra las tablas libre de todo riesgo de bajar a los potreros la U está pasado a partido de definición y se está jugando se está jugando muchas cosas el partido de mañana frente a los semifinalistas de la Copa Sudamericana ¿cierto? Sí pues está súper complicada la Universidad de Chile hay que recordar que a la U lo que más le perjudica es la tabla ponderada que es 60% del año 2019 40% del 2020 y la U el 2019 es muy mala es muy enredada tampoco la NFP tiene una claridad para que uno pueda meterse y diga sí por esto están avanzando necesita esto no es súper pobre la información que es la NFP entonces hay que rebuscárselas para tener los contenidos y para saber cómo descifrar esta tabla y en estos momentos la U está jugando el partido de definición está súper complicado por lo que hizo la campaña 2019 pero más allá de eso lo más complicado de la U es lo que está mostrando en la cancha donde no se ve una línea no se ve un estilo se nota que a Rafael Duhamel le quedó grande el poncho nosotros lo comentamos aquí y vamos a hacer lo que hacen todos los periodistas deportivos yo lo dije antes nosotros lo dijimos antes bueno nosotros lo conversamos aquí y hablamos que de las opciones que tenía la U que tenía Pelicet tenía Sierra Duhamel Duhamel era la más pobre por así decir la más riesgosa la más riesgosa de todas y lo termina eligiendo la dirigencia de Azul Azul que ayer tuvo que ratificarlo después de 12 13 partidos tuvo que ratificarlo por la pobre campaña que ha tenido Rafael Duhamel cuando te ratifican es porque ya tenía el azul este tipo si no se va mañana se va a fin de campeonato no tiene nada que hacer en la U y ya empezó la misma dirigencia de Azul Azul a filtrar el contrato a decir cuánto gana cuánto tendrían que pagarle las cláusulas y tú sabes que cuando empieza a salir eso es de la misma directiva es por empezar a empujar la salida es lo mismo que hicieron con Reinaldo Rueda de la NFP sino que empezar a buscar ahí el resquicio para sacarlo empezar a hacer ruido y a generar más pensión en un técnico que no ha dado lanche en la Universidad de Chile le quedó grande con Caputo la U no era ninguna maravilla pateaba con suerte una vez al arco pero con Duhamel involucionó quebró el camarín porque llegó no, quebró el camarín tú sabes que tú sabes que oye tu corte de pelo y el que estoy aspirando yo también estaba muy de moda me di cuenta varias cosas en el verano me di cuenta que los cabros chicos están pintando todos todas las chiquillas están haciendo un balayage algunos bien bonitos y otros pero la intención me parece que es lo que vale y los hombres haciendo el moñito nuevamente de de Guaja y ahí estoy viendo que claro el que está recibiendo el container a menos grados bajo cero o grados bajo cero con la vacuna el socio que lo está recibiendo tiene el moñito de Guaja maravilloso estamos imponiendo eso Jorge Núñez y aquí está imponiendo una no yo voy con ese corte Guajardo 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 Rodrigo usted cuando va yo voy con un delay tipo repetidor a los vilos del año 80 no mira lo mío es para desviar la atención yo pongo la atención en el moño entonces así no se fijan en la cara pero lo tuyo ya es marcar tendencia lo tuyo es marcar tendencia niño nuevo no se dio cuenta que el código de vestimenta para el día de hoy era plantita ya sabe para la próxima tiene que recibir el mail antes yo tengo amigos que se juntan ahí con jugadores profesionales a parrillar en la semanita tipos que ganan mucho trabajan poco ese tipo y no voy a matar a nadie en puntual pero el quebre el camarín de la U si existe no voy a hablar de al hablar de referentes la gente va a pensar en dos tres nombres filo voy a hablar de referentes y estos tipos dicen que está completamente muerta la relación con Dudamel muerta cero y es porque el tipo maneja un nivel de amateurismo ellos lo describieron como un nivel amateur de dirección técnica que no sabe sencillamente no sabe nada no hay estrategia no hay plan de juego no es porque el tipo se quiera reservar a algo o le está haciendo el vacío a otros jugadores no no hay nada la culpa no es de él la culpa es de los tarados que consideraron en algún momento que podía dirigir un club con la universidad de Chile cierre paréntesis con Colo-Colo todo bien guaja querido si Colo-Colo sigue festejando la gritaste como como Carioca el gol de Beko en Estados Unidos en el 94 así la gritaste y la verdad pero fue con suspenso fue con suspenso más encima yo tengo este Beko que llega con unos segundos con delay entonces empecé a sentir grito en otros lados dije gol no grito el gol pero veo que lo están anulando no fue terrible fue terrible con el corazón en la mano pero pero bien bien Colo-Colo tú viví en departamento ¿cierto guaja? sí departamento te empiezan a gritar el gol a dos cuartos pero ahí me di cuenta que Colo-Colo es Chile sonó en todos lados sonó en todos lados el grito de gol y ahí después tuve que gritarlo pero con suspenso fue con suspenso pero no pero mira yo creo yo creo que de verdad Colo-Colo es Chile sí sí cosa de ver Chile no te voy a decir nada pero mira yo te voy a decir que Colo-Colo sí ha mejorado en algo tiene un mayor orden defensivo Quintero le encontró la vuelta al complicado esquema que tenía con Colo-Colo tiene un mejor orden con Barroso con Falcón con Suazo que donde menos daño hace es de lateral izquierdo porque en otros lados genera puro caos con Carmona con Fuentes también encontró un equilibrio si ahora lo que le falta a Colo-Colo es de mitad de cancha hacia adelante donde está bien pobre y depende mucho de lo que haga Gabriel Costa que no digamos que es un gran refuerzo un tremendo jugador una gran estrella pero así todo el que marca más diferencia en la parte ofensiva de Colo-Colo totalmente la razón la tiene en este caso el conductor de Prensa Fútbol los jueves al mediodía está en este momento el presidente Sebastián Piñera volvió con el antiguo sastre me parece el presidente de la nación se remangó tres veces la camisa y le llega la manga a la altura de su Rolex vamos me parece que el sastre le cae mal su cliente así nomás se la planteó saludos a Espacio Anónimos que dice que todavía no se come su primera porotea al verano basta yo tampoco pero tampoco está muy caro está muy caro la humita la humita al entrado pero con furia y pasión humita con con chicharrones humitas con chicharrones me debo clavar cinco o seis nada ¿por qué siempre exagera en el universo mentira que venga a decirte mi señora te comía una mitad y con eso ya y listo estáis loco una mitad pero si la humita son no cuatro me debo comer cuatro o cinco pero de esta prudente ¿cierto? sí para mí me gustan las humitas gorditas con albahaca con albahaca con tomatito con ajicito te está proponiendo New Boy y voy a y con chicharrones se llegaba a poner hasta colorado es que yo no quiero decir nada yo lo escucho pero sin azúcar ¿ah? sin azúcar no es con azúcar hombre no vos estás con azúcar hoy lo ponés raro perdón vamos con ¿quién va a ser el invitado del día de hoy guaja querido? vamos a estar hoy día con Cristian Arcos destacado periodista que está en los tenores de ADN que trabaja en el distinto medio comunicación columnista ha escrito varios libros vamos a estar analizando todo lo que es el fútbol chileno la llegada al próximo BT de la selección chilena que dentro de la última hora el nombre que aún más fuerza surgió es Matías Almeida y también analizando en general el fútbol chileno el manejo dirigencial todo lo que hablamos siempre acá que nosotros pegamos los raspacachos vamos a estar ahí con un periodista de verdad con un periodista de verdad no nosotros que somos el arroz graneado con Carlos Piratini que vamos a estar ahí acompañando al gran Cristian Arco a partir de las 12 en Trensa Fútbol en Radio Z me encanta Cristian Arco porque mientras todo el periodismo deportivo en televisión habla como argentino Arco siempre desde su curicó hablando como chileno pero con mucha sabiencia y mucho mucha mucha información antes me caía así compadre así y ahora nada me dediqué a conocerlo más uno siempre vive desde prejuicio y preconceptos yo lo encontraba como sobradote y después era re piola muy piola así que es un gran invitado que viste una vez más ese programón que tiene Guaja con Carlos Esteban al mediodía de decimos al tirón lo que va a ocurrir en marzo ¿no? como quiera como quiera usted aquí déjelo ahí déjelo ahí déjelo ahí como sorpresa déjelo ahí como sorpresa y para que la gente vaya nos vaya nos esté esperando con gran cariño como como toda la gente claro que sea usted amante de la canción romántica o no me gusta me gusta y yo quería hacer una observación si están hablando de cebolla ya pasó Salorreyes no puede faltar Lucho Barrios Palmenia Pizarro esos son cebollas realmente pues en algún minuto van a tener que meter esa cebolla de verdad que pica pica fuerte Guaja pero ni a mi abuela escuchaba Lucho Barrios o le le o sea en el verano no se le cera pero ahí entre tantas cositas de ir atándose me ahí en arranque creatividad le puse mi niña a Lucho Barrios a mi hija oh y ahí te doy cuenta que está viejo cantando la cuestión ahí con la lágrima acá como estos viejos que pasan todo el día jugando a Jerez en la esquina de la vulcanización así compadre está un grande Lucho Barrios enorme la reacción de tu hija no 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 ya está más grande entonces ya ya puede entender letras porque la letra de de mi de niñita o mi niñita de mi niña bonita creo que se llama Lucho Barrios es feropo porque es el papá diciéndole a su hija oye yo estaba esperando un huevo si pues estaba esperando un huevo metalite y me robaste el corazón como efectivamente me pasó guaja toda la suerte para el mediodía vamos con todo no sé si con alguna canción de guaja te digo al tiro niño nuevo que no pesquen las peticiones de guaja no con la audiencia pero sigan con y para irnos a la vez teníamos a Colo Colo y la U ah que bueno me salvó pensé que iba a sacar un poco el cogote al aire como se quedó con un poquito más de oxígeno que la U me iba a tirar por el barranco pero como es antimufa total este como buen como buen futbolero se metió en el bolsón un abrazo querido ojalá que los dos veamos el clásico el próximo año en primera y nada y no en la definición no es que es que no quiero ni ni pensar en esa cuestión con la malaria que traigo como chuncho yo ya me imagino lo que podría llegar a ocurrir y no quiero ni decirlo porque lo digo y me baja con un pánico escénico así que no lo mencionemos esperemos que después de Somos Oro Ruido esté guaja al aire un abrazo querido saludos a Carlitos y nosotros seguimos con más música acá en www.radioz.cl chau 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 Me beberé tu sangre y pondré tu piel Escribiré tu nombre en cada pared No fue cosa de un día, ni dos, ni tres Como el tigre a su presa te acorralé ¿Por qué hueles a hierba? ¿Por qué sabes a selva? ¿Por qué hay el rubio, el mole? No hay nada igual ¿Por qué hueles a tierra? ¿Por qué sabes a hembra? Cuando nadie nos vea, sube al desván Cuando nadie nos vea, sube al desván El tiempo solo pasa en quien no te ve Quien duerme a tu costado pierde la fe De que otra vida exista que pueda ser Mejor que recorrerte al amanecer Y aunque las cosas vengan a contrapié Siempre inventamos fuerza para crecer ¿Por qué hueles a hierba? ¿Por qué sabes a selva? ¿Por qué hay el rubio, el mole? No hay nada igual ¿Por qué hueles a tierra? ¿Por qué sabes a hembra? Cuando nadie nos vea, sube al desván Cuando nadie nos vea, sube al desván ¿Por qué hueles a hierba? ¿Por qué sabes a selva? ¿Por qué alguien rompió el molde? No hay nada igual ¿Por qué hueles a tierra? ¿Por qué sabes a hembra? Cuando nadie nos vea, sube al desván 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 Tengo una historia con esta canción, pero uno tiene que guardarse algo también haciendo radio, ¿no? ¿Dónde estaba ese desván? ¿Dónde estaba ese desván? Es que, si digo situación, ya empiezo a matarme lentamente No, pero todo lo que tiene que ver con el pretérito indefinido Nada en la actualidad, para nada Pero es una gran canción Es que la historia es mucho ahora Y tiene gran remate Yo no tengo historias con gran remate como Zabaleta Esta es una de ellas, no la puedo contar Informe deja a Chile como el segundo país menos corrupto de Latinoamérica ¿What? ¿Quién fueron entre ellos? ¿Qué era para el resto, entonces? Tremendo Ya está en Chile las dos millones de vacunas anunciadas, programadas, su arribo para esta mañana Ya está el presidente confirmando aquello y dando un poco los detalles de cómo va a ser la operación El despliegue de este primer cargamento proveniente de China ¿Alguna noticia? Un amigo me dijo, oye, fíjate en este hilo de info ayer en la noche Yo estaba viendo ya la aldeceras que veo Y que ya no es mi libro de vacaciones Sino que tiene que ver con documentales Cerdos Cerdos, cabrosos No vean Night Stalker de Netflix Está entretenido Bueno, era un hilo que tiene que ver con Wall Street Y ahora entiendo por qué estaba en tendencia nacional Y es porque hay un verdadero terremoto en la bolsa de comercio de Nueva York Por masiva compra de acciones de empresas muertas Desde Reddit Unos 3 millones de usuarios se organizaron Para disparar la valoración de los papeles de compañías como GameStop Que ahora rozan los 380 dólares La idea es tumbar las operaciones especulativas Que van a finalmente determinar la jornada de hoy Es un epicentro que está en ese barrio que queda cerca de Battery Park Como es Wall Street Donde está ese torito de bronce Bueno, no sé cómo van a comportarse las bolsas en el resto del continente No sé cómo va a determinar el movimiento de Elipsa Pero sí, esta operación, derechamente Va a significar un gran remesón financiero mundial el día de hoy En otras informaciones que también tenía por acá Y que tiene que ver con la cultura pop Más que nada Viste Bridgerton al final, ¿no? Esta serie de Shonda Rhimes La misma de Race Anatomy Dígame Anoche entré el primer capítulo de Lupin Lupán Lupin Lupón What Don't Sí, buena Oye Te gustó, ¿no? El primer capítulo ya me dejó enganchadísimo Así nomás Muy rapidita De una Ahí De una Papas fritas con nuggets Sí Hecho a Televista Así, nada más De una No se guardaron nada en el primer capítulo Es francesa Mucha acción Todo lo que tiene que ver con venganza A nosotros nos gusta Nos gusta la vendetta ¿Te parece, no? Sí La venganza Es un sentimiento Súper profundo Y que ha dado motivo a guiones Extraordinarios En la literatura En las teleseries La había pedido Marisa Monte Con The Boys Cuando estaba Georgine Pero después me acordé que hace poco Pusimos The Boys Sí Esa es una gran historia de venganza Lupin Es una Es una historia que está basada En las aventuras de Antonin Lupin Creo que se llama Que es un personaje de la literatura Contemporánea francesa Y es Básicamente la historia Se trata de un tipo Hijo de inmigrantes senegalés Si no me equivoco Esta Francia imperialista Que reventó A muchos países De África Y que eso Trae como consecuencia Por ejemplo La composición demográfica racial de Francia Tú vas a ver La selección francesa 70% son De origen africano Bueno El protagonista de Lupin También lo es Y es un tipo que Tiene como leitmotiv Buscar justicia a su padre Y ya ha fallecido Está buena Está entretenida Háganle Como niño nuevo Y como le estoy haciendo yo En las noches Les va a gustar Pero A las mujeres Les está volviendo Loquitas Bridgerton Así es Está sacando grandes Dividiendo esta producción De Shonda Rhimes La misma creadora De Grey's Anatomy Y ha superado A The Witcher Como el mejor estreno En la historia De la plataforma Cacha la locura Es una locura 82 millones De reproducciones Desde su lanzamiento Superando Por 6 millones A la serie De Henry Cavill Como es The Witcher Ahora está renovada Para la segunda temporada Se ha colado En los top 10 De todos los países Excepto Japón Está lo mismo Pero en Estados Unidos Reino Unido India Brasil En el nuestro Ha llegado a ser Número 1 Así que Para aquellos que les gusta Como la teleserie Histórica Pero bien hecha Y con este agregado Bien interesante De ver a A protagonistas De la historia De origen africano Miembros de la aristocracia Y la realeza De una Inglaterra Ficticia Pasada Está super choro Véanlo Las noticias Que superó A The Witcher Como el mejor Estreno De la temporada Para ese Enorme Plataforma Que nos quita Tanta hora Vida Como es Netflix ¿Cachaste que somos El motivo de burla De todo un planeta? Bueno Jimmy Kimmel Que es Protagonista De uno de los Late shows Más importantes De Estados Unidos Acá lo ven Todos los días Es muy bueno Necesito dar los días Pero En estos late shows Te muestran Como de repente Capsulitas Que las podéis ver En distintas plataformas El de Jimmy Fallon El del propio Jimmy Kimmel Que ahora O anoche Se burló De nosotros Por el cumpleaños De un gato Que dejó 15 contagiados En estos Oh Llegó allá la noticia Pero eso ya pasó Llegó hasta allá Que blancha Compadre En fin Cumpleaños Un gato Chile Chile compadre Por lo que lo chile Ya Va Basta Vamos a la música Porque lo que quiero Es escuchar Voy a leer a la gente Que hace rato Que no lo estoy Pescando ¿Qué pasa si hoy Le gana el quique A la calera? Pregúntele Querido Tatamachín A Carlos Esteban Que va a estar Al mediodía Junto Con Guaja Chuyo Estoy súper atrasada Con la serie Estoy terminando Recién la segunda temporada De Cobra Kai Estoy fascinada Con Perfecto Bien Es buena Te tenía Rapidita Y livianita Eso también Sí Claro que sí Saludos a la Ajo Saludos a Leibón Yo quiero la segunda temporada De Bridgerton Porque me gusta El Duque Sí Pintoso El Duque Pintocito Hablemos de series buenas Esperando la quinta temporada De Teddy Persson No me dice Gualpo Ah es que el GIF No logró reconocer Cuáles son esos actores Porque Si va en quinta temporada Perfecto Te está confirmando Que es gran serie La Lupeno Lupán Lupín Lupón Guatón Saludos a Piero A Juanero A Cristian Rorro ¿Cómo que están Buteando Cristian Rorro? Tú estás Scratchando Todos los santos jueves Al señor Guajardo Saludos a José Luis Que dice Creo que hace como un mes Les dije Que el equipo Sin insignia Ya Léanlo Está la tesis conspirativa Le dan a Yo le creo un poquito Pero está la tesis conspirativa De que están favoreciendo A Unión La Cadera Sí Y que efectivamente A la Católica Le están haciendo la cama Desde Killing Oye ¿Vamos con más música? Quiero escuchar Alguna canción Sí Que haya pedido la gente En este jueves romántico Con hashtag Autopista Cebolla Y en la pasada Me voy a vestir de Pablo Aguilero Les voy a preguntar ¿Qué van a hacer de almuerzo? Yo el día de ayer Me clavé con el asaya BF A sacado padre Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos contos Y yo que no veía ahora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo Te buscaba Y ya te imaginaba Así Te amo Aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio si ves Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Pero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo Te buscaba Y ya te imaginaba Así Te amo Aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Desde el primer momento Que te vi Te amo Y hace tiempo Te buscaba Y ya te imaginaba Así Te amo Aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Te amo Dice Franco De Vita Un gran cantante Venezolano De origen Argentino Si no me equivoco Igual que Igual que el Messi viejo Ricardo Montaner Como que Argentina Exporta talento Y de repente Hacen toda su carrera En otro país Y después Asumen la ciudadanía En el caso De estos dos Grandes cantantes Pequeños en estatura Gigantes en talento Como el que acaba de sonar Ahora ¿Esta fue la primera O fue la primera Louis? Su nombre artístico Es Louis Yo creo que Louis 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 Yo creo que Louis No estoy seguro Pero yo creo Oye Cambiando un poco La pauta Un deporte que nos gusta Aquí en autopista Como es el tenis Un día como hoy Me dice Cototo Pero hace dos años Roger Federer Se tituló Número 20 En el Gran Slam Como se extraña A esos juegos De su majestad Claro Roger Federer El tenista suizo Estaba lesionado Se ausentó De esta versión Bien extraña Ahí en su generis De la Australian Open Que se va a llevar a cabo Ahora en febrero Por lesión Dice Ya tengo 40 años Ya no quiero apurar Ningún tipo de recuperación Tengo familia Y más encima Me están obligando A entrar a una burbuja Los torneos Ahora en el mundo Independiente de la disciplina Se están haciendo Salvo El fútbol americano Que lo están haciendo Sin público O con aforos Muy restringidos Y que va a llevar Su culmine La próxima semana Con el ¿Cómo se llama? El Super Bowl Van a estar ahí Los Kansas Chiefs Con Los Tampa Buchaners Yo sé que no le interesa Pero es para hacer el contexto De lo que está pasando Con el deporte En todo el mundo Torneos como la NBA Como el hockey sobre hielo Como el propio tenis Se están haciendo Burbujas sanitarias Es decir Somos los que somos acá Estamos todos testeados De que efectivamente No hay COVID positivo No entra nadie Ni sale nadie Tanto así Que Masú No puede ir a Coachar A Dominic Thiem Ya lo confirmó A inicio de esta semana Para ver si Que puede acceder Estamos hablando Del futuro número uno Del mundo Y que Nico Masú Lo está dirigiendo No puede entrar Y Roger Fed Dijo No estoy disponible Para que Me obliguen a encerrarme En una burbuja Sanitaria Durante un mes Sin mi familia Bueno Me parece que es el ocaso De la carrera Del mejor tenista De todos los tiempos Y que lamentablemente En cuanto a número Ya lo están persiguiendo Sus más Conspicuos Oponentes Como es Rafael Nadal Me da toda la impresión De que lo va a superar En Gran Slam Porque es un poquito Más joven Que el capo de Rogers Y La polémica está En que Existen Distintos tratos Para Según La categoría Del tenista Dicen que Rafa Nadal Dominic Thiem Están en unas Habitaciones Espectaculares Con grandes comodidades Y el resto De la gallada Es decir Si tenés un ranking Más abajo El 30 O el 40 Estás lidiando Con ratones Compadre Y mala En todas partes Se cuecen algo Me parece Incluso con el país Perfecto para vivir Como lo dicen ellos mismos Como es Australia A propósito de ratones Viste los ratones voladores De ayer en el barrio del Golfo ¿No? Que asquito me dio Tengo el video ¿Lo muestro? Ya Cortemos el desayuno Tardío De algún Miembro de la comunidad Dame 10 segundos Y te muestro el video Esto ocurrió Esto ocurrió en el barrio El Golf Sí Oficina Típico barrio Del sector Más exclusivo En cuanto a Metro Cuadrado Donde es el sector Oriente Santiago Y se dan cuenta Que están Una Pero bueno Es una nube De murciélagos La que empieza a atacar La ventana Esa Asquito Compadre Asquito Asquito Compadre Mira acá está Ahí está ¿Has tenido experiencia Con vampiros O vampiresas Me han chupado la sangre Vaya veces Epa Cuidado Mira 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 Cosita más Pea Cubámonos una Mira Mira Se están mirando Los conchas Mira 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 Hay uno que se mete Como en una orilla Si Mira Tú pensás Que va a salir Por la caja El enchufe Te va a salir Por el ducto De tiración Bueno, expertos dicen que esto es súper común cuando se está demoliendo o haciendo trabajo de construcción o de construcción en algún barrio, porque claro le están quitando la guarida a toda una comunidad de murciélagos y eso es lo que ocurrió al parecer en la tarde de ayer en el golf, se viralizó el video pero no hay que tenerle asco como todos tienen una función o dentro del equilibrio natural, me parece dentro de las cadenas alimenticias si tú borras los murciélagos algo pasa, algo se altera en el caso de los murciélagos, tú borras los murciélagos de la vida natural y la cantidad de polillas zancudos y mosquitos que tendrías compadre en tu casa sería insostenible así que son feos realmente transmiten algún tipo de enfermedad o te dejan una pandemia global si no los cocináis bien pero tienen una razón de ser y está dentro de de este balance de ecosistema para que no te recontra reviente el bichito veraniego vamos con más música niño nuevo voy a leer a la gente Cleterio dice da risa como la gente estando a metros del artista mira el concierto a través de la pantalla del celular es un clásico yo estoy seguro de que el celular nos vino a arruinar la vida compadre dejamos de leer dejamos de ver los recitales en vivo y en directo sino que lo vemos en visores estamos chocando más los autos estamos pescando menos a nuestra familia en fin yo creo que de verdad el celular aporta sin duda pero el abuso que hacemos de él vino a arruinarnos la calidad de ella saludos a la Katia dice buen día cabros salga esperando con alegría la lluvia del fin de y estas canciones ideal estaba soy el cerdo que ve que está cayendo dos gotas y empieza a calentar el aceite rico o buena tarde empanadas fritas maravilloso oye estoy leyendo la talla del chico pete que me manda la señorita no lo voy a leer así no lo voy a leer dice no es duque es duque finita ahí lo terminé de crown con cuatro temporadas buena la serie si es que son hartos capítulos es mucha temporada con respecto a la realeza británica llevada a serie y con respecto a eso no se hicieron cuenta pero la actriz de abillo stuart ¿cómo se llama? la de la historia de los vampiros ¿te acordáis de la historia de los vampiros adolescentes? Kristen Stewart fue tendencia internacional en redes sociales el día de ayer porque liberaron la fotografía la primera foto de la película la producción cinematográfica cuya dirección está a cargo del chileno Pablo Larraín sí señor y que retrata la vida de Lady V sí señor Kristen Stewart va a ser de Lady V ¿puedes creerlo? sí una actriz que de repente la veo como en otros rangos me parece no la veía en ese papel ¿te cuesta? no mucho te diré pero Pablo Larraín sabe infinitamente más de casting que yo y ya lo confirmó convocando a ¿cómo se llama? la profesional Natalie Portman Natalie Portman hizo de Jackie O o Jackie Kennedy en una película que puedes incluso ver en Netflix y claro tú dices chuta Natalie Portman no se parece mucho a la ex mujer o sea a la mujer del asesinado presidente de Estados Unidos pero Funko hizo match precioso y se espera lo mismo para este largometraje que ya se está grabando hay veces que está en postproducción y ya está liberando su primer material bien Chilenos triunfando en Hollywood no solamente en pantalla como es el Perito Pascal sino que también tras de ella como es Pablito Larraín de Fauna Producciones sí ¿vas como música niño nuevo? ¿te tinca? ¿vas como música? la Daniela antes dice la Daniela DP14 dice los murciélagos son controladores naturales y además son polinizadores que sean feos o no bueno ellos pueden pensar eso de los humanos también tanta razón más música acá en la seta yo te debo tanto tanto amor que ahora te regalo mi resignación sé que tú me amaste yo pude sentirlo yo pude sentirlo quiero descansar en tu perdón voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste que ha sido de viaje y nada más y con tu recuerdo cuando esté muy triste te haré compañía a mi soledad quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar dónde estará mi primavera dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó y el alma me marchitó yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar dónde estará mi primavera donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó y el alma me marchitó y el alma me marchitó y el alma como le gusta mezclar bien niño nuevo entre la canción saliente y la de background Ese es John Secada John Secada Pasado Martes Femenino en la cover Pasado hermano Ese era el Buki El Buki es lo más grande que hay Si hay que quedarse con No va a estar fácil esto Si hay que quedarse con uno Luis Miguel Que peludo weón No si se es y fácil no está El Divo de Juárez Para las más veteranas El Buki Y Ricky Martin Está peludo cierto No podría darte esa respuesta Mira están los cuatro En una avioneta Y Quedan corto de encina Y quedan dos paracaídas ¿A quién salvai? ¿A quién salvai? Dos paracaídas y los otros dos Chao A Ricky y a Luis Ah los patitas para afuera Chao El Buki El Buki El Buki Compadre no te verás El Buki Yo sé Yo le he contado Él es como un dios Es como un dioso ¿No? Es como Cuando parece de blanco El Buki mexicano Sí Con ese caballero larga Esa barba Viene Sí Tipo Como que Radia Luz El Buki Radia Luz Y sus canciones Son extraordinarias Pero lo mandaste A la sequía Salvai a Ricky Y a Luis Perfecto No te metáis Con la gente Con la hinchada Del Buki Porque es la más brava De todas A mí me lo confirmó Un amigo Yo le he contado Esto antes Un amigo que tiene Como Hacía unas lucas Hace 20 años atrás Haciendo de guardia De recitales Guardia Y ahí te Va a ir a todo Oye Este fin de semana En el Caupolicán Va a tocar No sé Rata Blanca Ya Y después te va a tocar Hacer un control En el teatro Deletop Porque Andrés de León Va a estar en formato acústico Ya Y después Oye En el Movistar Arena Va a estar la próxima semana Kiss Pero después Al lado En el Club Hípico Va a estar Iron Maiden Antes de 90.000 personas Perfecto Entonces Estaba adecuado A cualquier tipo de experiencia En cuanto a formato Y en cuanto a convocatoria Y él dijo Que Su revistar Lejos Más peludo En cuanto a Agresiones Los guardias Que están en primera fila Que separa Los tipos que están Más cerca del escenario Y el escenario mismo Son tipos que tienen Así el cuello Parecen luchadores De la WWE O la UFC Conor McGregor Grande Pero perdió El fin de semana No sé si lo vieron Pero es una muy linda pelea El sábado Como a las 3 de la mañana Bueno Volviendo a la historia El tipo Era Que te gusta desvelarte Weón Te gusta desvelarte No Un amigo que llegó Con el techo De Direct TV Y dije Ya lo voy a acompañar A punta maní Bueno Así los pectorales Así Así Un pectoral era así Me dijo Tú no sabes Lo que es La gente De Marco Antonio Solis Esas viejas Me dejaron Compadre Más arañado Que Terrible Combos Me decía Maletero Histeria colectiva Desmayo Agresiones El tipo Pelo largo Le soltaban el moño Y le tiraban el pelo Al piso Compadre O sea Me dijo Yo prefiero Ir a una tocata De No sé Guns and Roses Entrada libre Así Guns and Roses Entrada gratuita En un descampado Que Ir a controlar De nuevo A esas viejas curiosas Así me la tiraba Estaba arriba Algunas cositas ya Estaba arriba Unas colonias En el club hípico No recuerdo Hace cuántos años Tras fue Pero 95.000 personas Gritando por el buki Por eso te digo Ni yo no No se metan con el buki Porque se ha encontrado Con barra brava Y fue una de las primeras Que me pidieron Tempranito en la mañana Me pidieron a Marco Antonio Soli Aquí dice Hasta mi padre Se inspiró con este juego Romántico Se la cantó completa Esa de Marco Antonio Claro Porque tiene que ver Con la gente Le pregunta a su padre Berito Y probablemente En ese juego No salvaría A Ricky Sino que Salvaría Al buki O a ¿Cuál era el cuarto? Que Lo pescamos Divo de Juárez Al Divo de Juárez Lo dejamos caer De ocia ese Le quitamos El pata Es el primero Es el primero Con una pata En la espalda Pum Que mal portado Aunque haya un cuadro Salva vida Saluda a Jairo Saluda a Jairo A propósito de Divo Juárez Un beso Y un abrazo A esa hermosa ciudad De Valdivia Terruño De Jairo Cuteño Aldivo Y Ricky Los otros dos Chao Me dice Muy bien Hay diferencias de opinión Acá Bien Pensamos que Rodrigo Sonigame Iba a decir Te gusta Te vuelta Antes de contar algo Bueno Es mi activo Mano Laraña dice Niu Y salvaría a Ricky Porque Ricky Si no Moriría esa frase Dice El señor Castro Que Que si no Moriría esa frase Si dejamos Partir a Ricky Que no Los escucho Todo el día Dice Rodrigo Castro Pero estoy con Remos cortos Mucha pega Solo entré a responder La encuesta del capitán Luis Miguel Muy bien Yo creo que el más salvado Si hubiese Un Un Para caída Para esos cuatro Es Luis Miguel Salvan al sol El cantante de Chile Me parece que es Luis Miguel Y no estoy exagerando Las viejas le irían A limpiar gratis La mansión de Acapulco Te lo aseguro Claro que si Irían ahí Con el betún Virginia en una mano Y con el chancho En el otro Y lleno de ilusión Su corazoncito Para ver si salta Alguna cosita Le limpian hasta la piscina Lovers le hacen promoción A una serie Es porque sale Algún musculín en toples Oh Que fuerte acusación Cojotudo No recuerdo algún argumento Sobre la trama Fotografía o dirección Y después le dicen A su pareja Me encanta tu barriguita Amor Cuanta falsedad En su vida Dice Muy bien Muy bien Oye La Nacha está pidiendo La canción De la pasita Cort Está ahí con cara Está con mala cara Antes de que se la ponga Niño No me acuerdo Era como un nombre Meo kinky Usted lo busca Y yo te recomiendo Algunas cosas Para hacer al almuerzo Mañana me toca Asado Lindo Precioso Antes del asado Hoy día Claro No había nada En la despensa No había ni una En esta casa Porque estábamos fuera En el norte Llegamos Y entre el pedido Te llegué Y tal Ayer la noche Cortamos por lo sano Los más sanos Con fruta Yo Que corro Torito de Osorno Le metí A una lasaña Maravillosa Niño nuevo Crema espinaca Así De productos PF Rico El viernes Cinco minutos Al microondas Y te queda Perfecto Les recomiendo Sacarlo del Tú puedes calentarlo Con el recipiente Original Con el que viene Ponle el platito Y cinco minutos Y ha tenido un almuerzo O una comida Espectacular Sigue las redes sociales De productos PF Y te da cuenta Que tenis Desde el jamón Más de batalla Hasta Compadre Unos chorizos Parrilleros Unos salamines Espectaculares Unas prietas Increíbles La otra vez Vi una receta De una parrilla Que estaban haciendo Empanaditas al grill Con prieta de relleno Una locura Bueno Toda la gama De productos de PF Ustedes La tienen disponible ¿Sabes qué? En todo el país ¿Sabes cuál es la bandera Más blandeada En todo este país? ¿Tú crees que es la de Chile? ¿Tú crees que es la de Colo-Colo? ¿Tú crees que es la de la U? Esa En mi población Que flamea En todas partes A lo largo Y a lo angosto De esta república En la bandera de PF Señoras y señores Dense una vuelta a regiones Y lo van a confirmar Saludos a PF Lasañas Pizza Parrilla Lo que tú quieras Compadre También Bueno Ya saludé a Acer Y también Saludar a quienes Nos proveen De Esa ilusión De tener un instrumento rico En mi caso Son audífonos Ya les dije que Funcionan la maravilla El disco pascuero Se rajó con unos Wiles súper ricos Y los consiguió En audiomusica.com De repente Lo tuyo No son audífonos Sino que querí No sé Una rica torre De sonido O de repente Un micrófono Para karaokear Y hacerte febrero Algo más entretenido Bueno Consíguelo En audiomusica.com Están todas las marcas Están grandes ofertas Hay grandes promociones Y lo puedes conseguir En audiomusica.com Y ¿Con qué vas a A elevar el nivel De tu fin de semana? Va a ser con Casas del Bosque Los mejores vinos Que provienen Del Valle de Casablanca Que vienen con una Con el Riesling Que está tan de moda Este verano El Rosé Que me parece que es El vino número uno De tendencia En cuanto a Temporada de Estival Se refiere Pero Si vayas a ir A una carnecita No te caigas Ahí por el Riesling No te caigas Caigas por el Sauvignon Blanc No te caigas por el Rosé Caigas por el Caené Sauvignon De lujo que tiene De reserva La viña Casa del Bosque Con esto me voy Niño nuevo Los dejo invitados Para la pauta libre SSR Ha sido un gustazo Volver a un jueves romántico Ustedes dibujando Una acuarela musical Impresionante Y se quedan con Franzani Con La Carola Con Elita Va Con Vicen Y al mediodía Con Carlos Piratini Con Guaja Y a la 1 de la tarde La Isa Con La Cata Y después a las 2 Panamericana Me voy Y memoria musical A las 8 Hoy día Con La Josillanes Y un gran invitado Grande La Josillanes Que está rica La franja Disfrutenla Sí Está rica La franja Nos vemos Nos vamos En 1950 La gente pensaba Que estaba todo hecho En el 2020